Y ya se lo anunciamos en nuestros titulares. En la novena edición de la entrega de los premios Eduardo Avaroa se dieron a conocer más de 150 premiados. A Coyabamba pertenecen 33 de estas nominaciones y también fue un espacio, una edición donde se reconoció la pluralidad de nuestro país. Premios Eduardo Avaroa. En su novena versión se entregaron 115 premiaciones a nivel nacional, de las cuales 33 pertenecen a Coyabamba. En esta actividad se incluyó a las naciones indígenas originario campesinas para demostrar la interculturalidad de nuestro país. Entregar a todos nuestros artistas que ha sido pues 14 categorías, 37 especialidades, de los cuales teníamos más de mil inscritos, del total tenemos 115 ganadores. Resaltar que en esta versión los pueblos indígenas originarios y campesinos fueron incorporados del oriente, de los altiplanos y de los valles. Y aquí vemos a nuestros hermanos, eso es un logro que el Estado Plurinacional de Bolivia ha incorporado. En los premios Eduardo Avaroa se entregó galardones en base a tejidos, textiles, artesanías, canciones y otros, demostrando la cultura diversa de nuestro país. La ministra de Cultura, Sabina Orellana, realizó la invitación a aquellas personas que quieran participar en el décimo evento de esta premiación. Que sean parte de la décima versión premios Eduardo Avaroa, veremos qué categorías, tal vez vamos a implementar otras categorías más para que puedan participar. Estamos analizando si va a haber la participación de nuestras guaguas, que son nuestros niños también. Entonces veremos y solamente convocarles a todos que puedan participar del campo y de la ciudad. También convocarles a todos nuestro sector cultural, al arte, a la unidad. ¡Gracias!